Ahí tengo la boca entera Y obviamente que la línea acá marcada del pliegue que me está marcando la mitad Cuando la pego tiene que ir a la mitad Después hay otras cosas que también pueden dibujar Que son la parte negra de los ojos, el iris y la pupila Que en esta escultura, en este busto de Nefertiti Se ve todo negro Si eso lo pueden dibujar después una vez que esté todo pegado Directamente con lápiz o con marcador Lo mismo que los detalles acá adentro en la oreja Ahora, viene esto acá que es la corona de Nefertiti Yo para eso voy a usar una hoja azul Que también está doblada a la mitad Y voy a hacer lo siguiente Voy a correr esto Lo pierdo, lo dejo ahí nomás, al costado Voy a doblar Acá tengo donde yo había dibujado la cara Y voy a apoyar Acá Para ver Cuál es el ancho para hacer más o menos la corona Y la corona va de la altura acá de las orejas Sale de ahí A ver, esto tendría que estar así puesto en realidad Ahí va Ahí va Mejor Y esto es Grande La línea diagonal Y luego Voy hacia el medio Ahí Me queda esta forma Me queda esta forma Voy a cortar Siempre cuidado con la tijera No cortarse Hábalo despacio Sin correr Tengo toda una semana para realizar esta actividad Sujeto para que no se me abra Así se cortan las dos hojas Y a ver Vamos a probar ahora Cómo quedó Ahí Ya tengo la corona Pero qué pasó Me queda acá O sea Le está tapando pobre un poco los ojos a Nefertiti Entonces Lo que voy a hacer Es Darle un espacio Ahí ¿Ven lo que hice? Y lo voy a cortar también Me queda ahí Ahora lo abro Y ahora sí Tiene Nefertiti su corona Y tiene Espacio Para Ubicar Los ojos La boca Y todo se va a ir viendo ¿Ven cómo se va formando? Sí Ahí nos queda Perfecto Y después Lo que van a hacer es Yo doble Otras Tiritas Así Las doble así Y lo que van a hacer Es ir cortando De modo que les queden Cuadraditos Que con esto Se pueden ayudar Para ir colocando Hacia un lado Y otro de la corona Que son estos adornos Que tiene Y también Lo que pueden hacer Es usarlos Para el collar De acá Para el caso del collar Quedan muy grandes Así que va a haber que cortarlos Más chiquitos Lo puedo cortar Esto A la mitad Y hacer cuadraditos Más chiquitos Y ven que Ahora Sí Ahora sí Es un tamaño Que va Entonces corto Y ya voy poniendo Uno de cada lado Y la voy armando Por ahora Para ver si está Todo bien Cuando ya Tenemos todo dispuesto Lo que van a hacer Es empezar a pegar De abajo Hacia arriba Entonces Corren esto Corremos Esto también Y lo que hacen Es pegarla Que pueden usar Pegamento en barra Boligoma O plasticola Recuerden De usar Mucha cantidad De boligoma O de plasticola Para que No se enchastre Nuestro trabajo Porque si no Por ahí Nos mancha Y queda feo No nos gusta Tenemos que hacerlo De vuelta Así que Y a poquito Vamos poniendo Pueden esparcir Con la plasticola Hacia costada Para que el pico Quede costado Y con esto Van esparciendo O Con un pincel Y recuerden Si Lo van a esparcir Con pincel Después de lavarlo bien Para que no se arruine Y lo podemos usar Para pintar también Entonces Acá yo puse Plasticola Y la voy a colocar Acá Presiono Suave No con mucha fuerza Porque por ahí Se corre Y después Voy pegando El resto Otra cosa Que ya le puedo poner Es la corona Si Y hago lo mismo Vuelvo A poner Plasticola Otra vez Poquita Esparza O sea Poquita Pero suficiente Si Que tampoco Después se nos vaya A despegar En dos segundos Y vamos a ubicar Donde tiene que ir La corona Siempre Calculen Que les queda La línea Marcada Ven que Acá Está marcada La línea De cuando doble la corona Y está marcada La línea De cuando doble la cara Así que todo eso Tiene que estar Derechito En la misma línea La línea Vertical Si Y ahí tenemos La corona Y después Van pegando Van armando Con los cuadraditos Para el adorno Que tiene acá arriba Los cuadraditos Más chiquitas Para los collares Que tiene acá abajo La boca Los ojos Que yo estos ojos Los voy a hacer Más grande Más grande Porque me quedaron Un poco chiquitos Y Una cosa Que yo No corté Así doble Fue Este adorno Que tiene En la corona Que va Acá arriba Me quedó Un poco grande Ya lo había preparado Antes Y quedó Muy grande Vamos a cortarlo Un poco Esto Lo van a A colocar A colocar Después Que terminen De hacer Todos los adornitos Porque va pegado Arriba Si Esto lo dibujé Directamente Y tiene Estas formas Que mi consejo Para que puedan cortar Por acá adentro Es Doblar un poquito Hacen Un cortecito Meten la tijera Por ese agujerito Y ahí Van cortando La forma Girando El papel Si Y ahí Queda el huequito Ven Como la diferencia Bueno Yo ahora voy a seguir Para terminar Este collage Se los voy a mostrar En el mail Y espero Que se animen A hacerlo Les mando Un beso grande Y Muchas gracias De nuevo Por tantos dibujos Y mensajes Les mando Un beso grande Chau En el video No se vio exactamente Como apoyé El recorte de la cabeza Sobre el papel Para marcar la corona Así que Acá está Es así De esta manera Y después Lo que vi también Encontré después Otras fotos Donde era como Una reconstrucción De esta cabeza De Nefertiti Donde está completa La corona Y el adorno Que está en el centro En realidad Es una serpiente Si Una cobra Así que también Se lo agregué A mi collage Acá les muestro Cómo quedó terminado Lo que hice Fue después Delinear Con marcador Los ojos Hacer la parte negra Que les había hecho Los ojos Las líneas De las orejas Remarcar la nariz Algún detalle De la boca Y la serpiente Y ahí ya tenemos El collage Terminado Les mando Un beso grande Y que estén bien Un beso grande Un beso grande Un beso grande El Sof Chloe Nos vemos Y en el mes Jش Gracias por ver el video.